¿Cómo se hace un procedimiento como tal? Listo, procedimiento. Su procedimiento es interrogar a las personas. ¿Usted es un policía judicial? ¿Usted es un juez de la república? ¿No es cierto? ¿A ver? ¿Usted no tiene por qué interrogar a nadie? ¿No? ¿Cuál es el tipo? ¿Qué tal esta vaina? ¿Es que las cosas no son así? ¿Si las cosas no son así? ¿Usted es eso? No señor, eso se llama privaricato. ¿Usted se está tomando atribuciones que no le corresponden? ¿O no? Ah, bueno, exactamente. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal es esto? No, 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 no. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esta vaina? Estoy haciéndole preguntas. ¿Ustedes son de tránsito? No, no, no. ¿Qué estás haciendo, amor? ¿Cómo vas a hacer eso? Quieto, mijo. ¿Cómo vas a hacer eso? Quieto, mijo. ¿Qué tal, mijo? Ok. ¿Cómo vas a hacer eso? Ok, es que ahora sí no le gustó. No, ¿cómo van a hacer eso? Ahora sí no soy policía de tránsito. No, mi amor, ¿cómo vas a hacer eso? Ahora sí no soy policía de tránsito, mijo. No, mi amigo, ¿cómo vas a hacer eso? Ahora sí no soy policía de tránsito, ¿cierto? No, esa vaina sí. Ahora sí se cambian los papeles. Bueno, ¿cómo es esa vaina? No, mi amor, ¿cómo vas a hacer eso? Ay, qué bonito, ¿no? No, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a intimidar a una persona? ¿Cómo la van a interrogar si ustedes son de tránsito? No, mi amor, ¿cómo vas a hacer eso? Tú tienes derecho a portar silencio, no tienes derecho. Tienes derecho a portar silencio. ¿Cómo te haces, hijo? No. No, no te haces. No, no te haces, hijo.